...de familia, queda totalmente prohibido en el manual de convivencia traer ningún tipo de tecnológico, ningún celular, prohibido a partir de mañana, prohibido. No se aceptan estudiantes con celular, no se aceptan estudiantes con pachuca, no se aceptan estudiantes con suéteres de todos los colores, no se aceptan estudiantes con pelo largo. Ni con peles de todos los colores, ni con piscis, ni con nignadas, ni con pollas finas. La institución no responde a los proyectos de todos. Prohibiciones extremas, para algunos medidas exageradas, para otros las medidas perfectas de corrección y disciplina para los jóvenes del siglo XXI. El hecho de que en su manual de convivencia estén establecidas unas provisiones de piercing, celulares y otras cosas, pues es una situación que a mí me parece absolutamente normal, desde una apreciación personal como tal. Además, en lo personal yo estoy de acuerdo con ello, pero si me lo preguntas desde el punto de vista de mi rol como servidor público y como rector, pues tengo que decirle a la comunidad de que hay unos derechos que existen en nuestro sistema social de derecho. En Colombia existe desde la constitución política, la misma ley tiene unos derechos, entre ellos el libre desarrollo de la personalidad. Y no hay que olvidar que el artículo cuarto constitucional tiene la jerarquía de la norma, la constitución es norma de normas. Y además de eso, los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional ha preceptuado mucho sobre el libre desarrollo de la personalidad. Allí hay una situación que regula, sin embargo, en el caso del Huila, es una comunidad que apoya ese tipo de reglas y las reglas son un regulador de conducta. Si la apoya la comunidad de padres, los estudiantes y todos lo cumplen, pues no va a pasar absolutamente nada. Es que cuando en la institución educativa se realizan acciones en pro de una buena formación, pues no va a tener ninguna incidencia negativa, más bien positiva. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, a mí me parece que es bueno, es bueno. Porque recordemos los adultos, nosotros los adultos, en nuestra formación que tuvimos, también teníamos unas reglas. El estudiante que no acepta, pues la institución educativa, misal, pasada en la honrera, simplemente no le sirve. No le sirve, no matricule, no llegue a su hijo, si su hijo no se quiso cortar el pelo, simplemente oigo el tira en la institución. La institución no le sirve. Lléveselo para cualquier otra institución. Pero le vamos a poner disciplina a la entrada en la formación y en la presentación personal. Al respecto, el rector de la institución educativa moderna aseguró que después de la Constitución del 91, se dividió la formación tanto en la familia como en los centros de educación y ratificó que la libertad de expresión es algo que protege la ley. Después de la Constitución política del 91 y antes de la Constitución, se partió un hito en la historia, se partió el sistema normado en Colombia. Antes era de una manera, nosotros la vivimos en nuestro sistema. Ahora nuestros niños, jóvenes y adultos están viviendo después de la Constitución del 91 otras reglas. Sin embargo, a mí me parece que es viable siempre y cuando la comunidad educativa se ponga de acuerdo. Es un colectivo y este colectivo de una u otra manera se coloca de acuerdo, entonces aplica. La situación está en el día, en el momento de que se reclame, se reclame. Se reclame por alguna de las personas que hacen parte de la comunidad educativa. Y en el momento que se reclame, ahí se debe ser lo suficientemente coherente y proporcional para atender el reclamo. ¿Por qué? Porque si en el momento que se reclame imponemos el manual con esas restricciones, ahí viene el inconveniente. Por eso es bueno llamar al diálogo a quienes se oponen, llamar a la conciliación y el convencimiento de cuáles son las intencionalidades que buscamos en la formación del ser como tal. Pero si en la reclamación no se satisface lo que nos están pidiendo, ¿qué va a suceder? Pues una acción de tutela y una acción de tutela, pues por supuesto que va a proteger la Constitución, va a proteger la ley y seguramente un juez constitucional fallará en favor de proteger un derecho fundamental y constitucional siempre y cuando hayan razones y hayan unas decisiones en coherencia con la jurisprudencia que se ha establecido con respecto a ello.